Hola que tal soy Dani, bienvenidos al segundo capítulo de Fatal Muchísimas gracias por el apoyo que suele tener esta serie, la verdad increíble Y bueno, os di a escoger dos opciones, vale, para mejorar aquí nuestro equipillo La primera opción era Agüero y Tureya ya Y la segunda era Diego Costasif y Rooney Y bueno, la verdad que los votos no han estado muy igualado por lo que se ve, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiarnos a nuestros jugadores Ahí, ahí están, que bonigos, por favor, ese Tureya ya en manos de Magis Agüero Y bueno, vamos a jugar los dos partidos del capítulo A ver si podemos conseguir un montón de monedas si nos salvamos un equipazo bien hermoso Y bueno, os dejo los partidos con los que fueron los partidos, a ver qué tal fueron Primer partido del episodio en el que nos íbamos a enfrentar a un equipo con Emenike Ahí arriba, Ramírez también por ahí Primera jugada del partido, arranca Agüero Chuta y la para el portero, ojo que no acaba aquí la jugada Balón para Ture, tijereta y a punto está de hacer el gol del capítulo Una pena, la verdad Bueno, continuamos con Volashy Ya sabemos que es nuestro Tots Nuestro Fatal, así que vamos allá Volashy ahí haciendo regate, se lleva un rebote Sigue Volashy, recorte y la manda arriba Bueno, hay que ir probando Gran balón que roba aquí Towson Towson que se la da Agüero Ruleta, se lleva aquí el rebote y como no Esto ya no se falla Y gol, 30.000 monedas que suben ahí al marcador Madre mía los rebotes ahí bien chingones Robamos otra vez un balón, balón para Agüero Agüero para Volashy, vámonos, qué bonito Volashy por favor Sí que Volashy Gol de vaca chuta y gol, ahí está Vámonos, 40.000 monedas más Ahí está, sí señor Un poco ahí, bueno, tampoco hicimos gran cosa Pero bueno, otro gol más para Volashy Más monedas para nosotros Segunda parte, ojo, penalti, penalti No, pero, pero qué, qué es esto por favor Ay Dios, penalti roja algo Pero, pero qué es esto por Dios En serio, FIFA 15 Esto es FIFA 15, no, no sé Madre mía, por favor Pero qué es esto Bueno, seguimos, vamos Zoma Zoma se la da a Rose, vale En serio, no, no, es que no me jodas En serio, pero que controles ese De polla, tío Vaya control de mierda Son ni es coqueto, ni hermoso, ni nada Ojo con May, no, 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 no Ve el pasecito bonito y gol No, encima le da el palo Y entonces como toma, encima le doy al palo ahí Para que te pongas alegre Oye, pues genial, yo te lo agradezco EA Sports Madre mía Balón para Cleverly Venga, va, 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 hay que conseguir Más goles, vamos Agüero Por Dios, chuta No me lo puedo creer Vamos de tacón Madre mía, si entra eso Pero no, claro Obviamente no va a entrar Ojo, no, no, no Ve el chuta Madre mía, menos mal Menos mal Ojo, cuidado al córner Al larguero Al larguero Al larguero Al larguero, no me lo puedo creer No, no, no Despeja Vale, 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 vale Menos mal Madre mía Nos puede quedar otra Vamos Agüero Madre mía, que buen recorte Otro Vámonos Ruletito Sigue Agüero Vámonos Agüero Mete el tercero Y ahí está Sí, señor 3 a 1 Ala A mamarla Madre mía O sea, por favor, eh Casi, casi Casi nos cuesta ahí Medio capítulo Madre de Dios En serio Qué cosa más lamentable Jesus Segundo partido Equipo de la Premier ahí Con Sturridge, Sterling, Lampard Y la madre solo parió Chuta la falta bola Sí, eh Nada Le dio ahí en el porte Ojo, eh Klein Klein para Agüero Vamos Agüero Ruletita Lo deja tirado en el suelo Vámonos Agüero Chuta y madre mía Qué jugador Por favor De dónde viniste Agüero Qué bonito lo hace Madre mía Bastante coqueto, eh Si me lo permitís Bastante coqueto Bueno, vale Para Coyate Coyate que vea ahí a Cleverly Vale, está solo Bolas Bueno Se la damos Agüero Vamos Agüero Vamos Agüero Ay Dios Bueno Balón que sigue teniendo bola Sí, vámonos Ni malo que es poco Chuta y madre mía Cómo no ha entrado eso Tío, en serio Bueno, no pasa nada Va Balón para Sure Surle para Sturridge Ojo Madre mía la defensa No, no, no me jodas Madre mía Pantilimón el Digimon Menos mal Vamos Volasi, vamos Vamos a arrancar Madre mía Volasi Por Dios En serio Pero cómo falla eso No me lo puedo creer Bueno, córner para el rival Cuidado aquí Vale Hay que despejar No, 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 no Balón para Sturridge No, 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 no Gol, es obvio Muy mal defendido Por nuestra parte Bueno Vale Queda mucho tiempo Aún Venga Agüero Agüero con Volasi Madre mía Que parejita Por favor Vamos Agüero Antes de acabar La primera partida Esta Vaya parejita Agüero Volasi Por favor Que maravillosa Majestuosa Ni Oliver Ni Tom Baker Madre mía Ojo Aquí estoy a punto De marcar un gol Vamos para Volasi Madre mía Volasi Vámonos Vámonos Ruleta Ojo Ojo Que pasa aquí No te vayas Por Dios Vale No pasa nada Tousen Tousen Agüero Gol Un poco churri Gol Pero bueno Nos importa Vámonos 3 a 1 Aquí grande Volas Y Vale No 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 te vayas No me Bueno Se pira el rival Que se le va a hacer 40.000 monedas más Oye Tampoco me parece Tan maléfico Pues oye Vete Adiós Hasta luego Que te vaya bien Compañero Por bueno Esto han sido Los dos partidos Y os voy a dar Las dos opciones De siempre Primera opción Como primera opción Tenemos a Tiago Silva Toti 130.000 monedas Y a Sirigo La verdad es que nos sobrarían unas cuantas monedas Para el siguiente capítulo Así que Vale Está bien Podemos hacer un híbrido chingón Como segunda opción Tenemos a De Gea Totsi Company Una opción un peli más barata Y bastante buena la verdad Y tengo que deciros que voy a cambiar el sistema de votación No voy a poner esta vez Dos comentarios Vale Porque en el anterior capítulo hubo unos pequeños problemas En los primeros minutos En los que se publicó el vídeo Y la gente no pudo votar Así que bueno Voy a poner una encuesta Vale La tendréis en la descripción Vale Es muy fácil Pincháis en el link Y votad lo que queráis Y también agradecer a Five Que es el que está haciendo los diseños de la serie Y bueno Es el que hace los diseños de Del canal La verdad Muchísimas gracias Tendréis su web en la descripción Por si necesitáis algún diseño Y bueno Espero os haya gustado Dejar vuestro like Si ha sido así Que sé que os encanta esta serie A mí también Y bueno Yo me despido Me voy Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando Le das al like Y te suscribes Es el FLAV Con Dani FIFA Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!